La visión positiva, digamos, de la naturaleza, una visión optimista de la naturaleza, que será la visión de Rousseau, porque en esas dos caras está la cara negativa, que es la cara pesimista, y es la de la lucha y el enfrentamiento. La cara pesimista es Hobbes, es Hobbes, es Hobbes, el hombre es el lobo, es el lobo para el hombre. Como en esta película, los dos personajes principales están dando pinceladas de lo que es una concepción y otra concepción, y son dos concepciones que son fundamentales para entender la naturaleza humana y para entender la modernidad. No, lo que se ve aquí es cuando se produce el cambio en los límites de lo que había sido el tratado de Tordesillas, y entonces se llevan a otros límites porque había estas reducciones que tenían grandes riquezas, y entonces en ese momento estaba casado Fernando VI con su mujer que era portuguesa, y entonces era un reparto realmente de esos dos imperios. Lo que oculta es la destrucción de esos territorios como misiones o que estaban bajo el dominio de esos jesuitas que más o menos habían desarrollado económicamente y habían potenciado o habían posibilitado que hubiese un cierto freno a una explotación directa que siguiese esa política esclavista que estaba presente tanto en el imperio español como en el portugués. Más en el portugués porque no estaba denunciado, digamos, por unas leyes, cosa que sí lo estaba por las leyes españolas y estaba en el derecho de gente desde Francisco de Vitoria y desde la crítica que había hecho Bartolomé de las Casas. Entonces eso es lo que vamos a ver un poco es qué es lo que sucede cuando se está desarrollando esa destrucción o ese cambio de límites fronterizos, qué es lo que sucede y en particular son dos tipos antropológicos que sería uno una visión más positiva de la naturaleza humana y otro una visión más negativa y más en confrontación que son los dos personajes principales. Y esa visión de lo que es el pensamiento colonial de los imperios que se ve en la ciudad colonial donde se está produciendo todo ese cambio de fronteras y se está produciendo todo el acuerdo y lo que ocurre en esa intrahistoria que sería en esas misiones. Eso es lo que vamos a ver ahora. Me fijé en las que iban en la barca, en vez de las barcas en las últimas que llevaban los portugueses, en vez de unirse a los sellos, no, 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 es que luchaban en contra de los otros. También Hernán Cortés cuando conquistó a los mexicanos, a los mexicas, lo conquistó gracias al apoyo de todas las tropas auxiliares porque realmente ellos eran 400, 600. No eran más. Era la unión que hizo con todas las otras tribus que estaban en contra de los aztecas. Y también hay que tener en cuenta que en el año 84, en el año 86, cuando se hace esta película, también para contextualizarlo en relación con la época en la que aparece esta película, hay que tener en cuenta que unos años antes, unos años después, también ocurren las matanzas de jesuitas en la muerte de Ignacio de Yacuría, la muerte de... y la crítica que hay de la Iglesia, y precisamente la condena de la Iglesia a la teología de la liberación. De hecho, hay al final del film una referencia explícita y un homenaje final a la continuidad de hoy, de este servicio por fe y amor de muchos sacerdotes a los indígenas de Sudamérica, que pero la misión no es una apología de comprensión del compromiso político y revolucionario a partir del cristianismo, ya que su final es suficientemente abierto y ambiguo. Y luego la visión de la ascensión de este hombre, que es como, de nuevo, como una especie de pecador y que va allí con su pecado, va allí hasta que él mismo no se perdona, pero son los otros los que le perdonan y realmente no es solamente el perdón, sino es la risa. Porque otra de las cosas que decíamos del nombre de la rosa es que el bibliotecario ciego que estaba allí al cargo del nombre de la biblioteca de la abadía, Benedictina, era un hombre que no quería reír, es decir, no es que no quisiera reír, sino que no sabía reír y que mata a los otros por la risa. Y en este caso se ve que cuando llega allí el otro y cuando llega allí Mendoza y es perdonado, realmente lo que hace es que llora y ríe. Y entonces en esa risa es donde se muestra el perdón sobre sí mismo, o sea, el mismo se perdona. El mismo rompe con esa lógica continua de guerra y de lucha y de destrucción. O sea, mata al hermano realmente porque hay uno que se ríe de él. O sea, el concepto de la risa y el concepto de la seriedad, del honor y de todos los valores cristianos, más que cristianos de la época, de la época, de la cultura española, de ese honor y de ese... son los valores que están ahí en este personaje. Luego también aquí tenía un texto de la brevísima destrucción de las Indias, de Bartolomé de las Casas. Desde aquí, unos 50 años después de la conquista de España o del descubrimiento por parte de España de las Américas, ya señala esa diferencia que él ve que se establece entre la actitud de estos indígenas que están allí y la actitud de los conquistadores, ¿no? Pero sí son pueblos pacíficos y de esa forma de ser de los conquistadores. El hombre como lobo para el hombre, ahí está precisamente ese elemento de cómo también una concepción negativa del ser humano lleva también a una legitimación, una legitimidad de la violencia contra esos seres humanos que aparecen de otras sociedades y de otras culturas, ¿no? Y eso es lo que va a estar presente en la modernidad en estos dos autores fundamentalmente, tanto en Hobbes como en Rousseau. La relación que establece entre esos pueblos como pueblos... O sea, su libro del Leviatán surge en 1650 y tiene esa concepción negativa también fruto de vivir en un periodo de guerras, de guerras de religión dentro de su propio país, ¿no? Y él dice que él fue el hijo de la necesidad y fue el hijo del temor, o sea, el temor, la desconfianza, la guerra, es lo que rodea a Hobbes desde su infancia. Impultos, quizás, que no tienen esa... Y luego dice, durante el tiempo que los hombres viven sin un poder común y que los atemorice a todos, o sea, tiene que haber una imposición de un poder que los atemorice a todos y que imponga la ley, mientras que no haya esa ley que atemorice a todos, se hallan en la condición de un estado que se denomina guerra, una guerra tal que es la de todos contra todos. Ese es el estado de la naturaleza. Esa es la visión de la naturaleza humana para Hobbes. Entre todos los seres humanos y, sin embargo, esa guerra de todos contra todos supone que no hay nada injusto, no hay leyes, porque es el estado anterior a toda designación de ley, a toda construcción social. Es decir, está intentando construir el principio de una sociedad, pero para ello nos dice que lo primero que hay son individuos y que solamente desde los individuos y desde la construcción de un único poder que impere se puede construir la sociedad. Si no, seguimos viviendo en esa violencia primigenia, en esa violencia, en ese salvajismo. Lo que va Russo es precisamente al hecho positivo, digamos, de la sociedad tal como la encuentra y cómo se ha podido llegar a esa esclavitud, cómo se ha podido llegar a dominar realmente a los otros, a imponer ese dominio, como decía Russo. O sea, como decía Hobbes, cómo se puede llegar a imponer ese dominio si todos entre sí somos iguales. Porque yo creo que hay algo que es muy importante entre Hobbes y Russo y lo que pasa en la emisión y el verdadero antecedente de la emisión, hay una cosa fundamental, que es Tomás Moro y la utopía. Y Vasco de Quiroga, que es el primero que redacta en el primer texto antes que Bartolomé de las Casas. El derecho de gente verdaderamente es Vasco de Quiroga. Pero Vasco de Quiroga lo dice el mismo, lo que hace es beber de Tomás Moro. Tomás Moro es el primer otopista. Sí, pero Vasco de Quiroga lo lleva a la práctica desde su condición además de obispo, que lleva a ser obispo y obispo de Tucumán. Esto sí que llevan a cabo una vez de la utopía. Mientras que Tomás Moro es el teórico. Sí, efectivamente. Pero Vasco de Quiroga es el práctico. Él funda un montón de utopías que él les llama... ¿Cómo se llama? Hospitales Pueblo, creo recordar que era. Hospitales Pueblo. Él lo dice en sus cartas fundacionales y de cómo lo hace, de cómo organiza el trabajo. Es todo comunal. Quiero decir, yo veo esto y digo, pero de Rousseau, ¿qué pasa? No se acuerda de la utopía de Tomás Moro. Porque realmente es una desgracia, pero Vasco de Quiroga quedó muy oscurecido. Por ejemplo, en estos pueblos estaba todo organizado, se dividían entre... Todos tenían que pasar por todo. Todos tenían que vivir en el campo y en la ciudad. Todos. Y además tenían que rotar. Rotaban... No me acuerdo qué periodo era. No sé si rotaban cada año o cada dos años. Pero todos tenían que aprender agricultura y un oficio. Es que es lo mismo que Mao Tse Tung. Es la revolución cultural. Lo de Mao... ¿Mao es lo mismo? Sí, sí. Por la película esta del Último Lobo aparece. No sé si lo habéis visto. No sé si lo habéis visto. Pero creo que es la misma idea. Y efectivamente es en la revolución de Mao que manda a la gente de Pekín que vaya a vivir con los pastores mongoles para que les enseñen chino y ellos aprendan cómo viven los pastores y aprendan en el campo. Pero de eso es una obra lo que parte de su sala. Sí. Y a mí lo que me llamó la atención de esta película, ya estoy hablando de otra cosa, es la relación paralela que hay entre la jerarquía que tiene una manada de lobos, donde hay un lobos líder, y el jefe de los pastores. Es que parece que está aprendiendo una manada de la otra. Perfectamente. Es que el lobos líder, pues es el que decide qué hembras se aparean o no. Y los chicos estos que vienen de Pekín, pues se enamoran. Y se quieren quedar allí. Pero el pastor jefe dice, no, tú tienes que volver a Pekín. Tú no te puedes enamorar. Somos la única nación que creó el derecho en defensa de los pueblos que gobernaba y que invadía. Código de Urbando, creo que era. Código de Urbando fue el primero, yo creo que hacia el siglo XVI. Sí, de 1550. Entonces, Felipe II. Felipe II. Es que, claro, todos los grandes, todos los grandes derechos de indias se generan en 1550. Una novedad jurídica en su época. De todas maneras, en la práctica, pues nuestra colonización de los españoles ha sido muy sangrienta. Pero también les ha ocurrido a los ingleses y a otras naciones. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay indígenas ya. Fueron dos colonizaciones diferentes. En la colonización española fue más el mestizaje, pues lo que se ve en esa ciudad de Sacramento. Pero realmente hay un afán de dotar de dignidad. Es verdad que se machaca, se mata, se explota, se esclaviza, pero hay otra parte de la colonización que es importantísima. Que es la que da dignidad al colonizado. La aculturación española fue también fruto de un mestizaje. Que no será allí, que no será en ninguna otra colonización. Exactamente. Hernán Cortés ya está con la Malinche, que era una princesa azteca, o cercana a los aztecas, o que luchaba contra los aztecas, pero que era también de allí indígena. Dado de jesuita, precisamente por esa certificación tan fuerte y por esa relación de jerarquía tan fuerte, de obediencia tan fuerte, pues precisamente por eso lo tenían como una especie de quinta columna, como de estado dentro del estado, como de espías que estaban dentro de todos los organismos importantes de todos los estados europeos, y que tenían una gran fuerza. Y Descartes estudió con los jesuitas, o sea que la importancia de los jesuitas en relación con la construcción de la modernidad... Los jesuitas eran más bien un freno, un freno para llegar al estado liberal. Y cuando hablo ahí de un grupo radical francés, pues son los revolucionarios franceses. Son los revolucionarios franceses. Efectivamente, efectivamente. O sea, aquí Rousseau es precisamente uno de ellos. De estos dos visiones fundamentales que hay de este hombre es malo para el hombre. Exactamente en la actualidad, ¿qué es lo que queda? En cuanto a un cierto paralelismo con las leyes de la física. Por ejemplo, Hobbes era muy amigo de Newton y el trabajo de Hobbes consistía en llevar esa filosofía natural de Newton con sus leyes estrictas. Y en frente a esa visión de Newton se ponía la de Leibniz, por ejemplo, que era mucho más relacional. Era mucho más de que el espacio existe porque las cosas se relacionan entre sí. Y la relación entre las cosas es lo que crea el espacio que hay entre ellas. Y esto viene a cuenta del contrato social. Esto viene a cuenta del contrato ruso. Más cerca al ruso. Más cerca al ruso. De que, por ejemplo, la humedad del agua no está en las moléculas de H2, está en el conjunto de todas las moléculas como se comporta. Es una propiedad emergente. Entonces, para el ruso también la ley natural es una propiedad emergente. Cuando las personas se juntan, es el conjunto de la sociedad. Es algo más que el link de todos los individuos. Claro, que tú estabas... Hay esa visión individualista de que somos individuos, tenemos que buscar la libertad individual, tenemos que buscar la proyección mayor, tenemos que... Esa búsqueda del individuo y esa lucha de todos contra todos todavía. Esa competencia. Y que sí hay una visión que intenta aunar y que intenta, lo que dices tú, que haya una emergencia. Y que esa emergencia que haga de lo complejo algo simple, algo armónico. Exactamente. Algo armónico. Yo creo que sí. Sí existe. De hecho, Edgar Morin yo creo que sería un autor actual que trata precisamente de esa emergencia de lo complejo, a partir de esos elementos de distintos conocimientos, intentar llegar a un conocimiento de todo. Haciendo otro paralelismo con la física y la cosmología, el principal problema de la física newtoniana es que analiza sistemas pequeños. Y analiza el cuestionamiento de los pequeños aislados, como es el movimiento de los planetas alrededor del Sol, sin contar las demás estrellas, sin contar nada más. Pero cuando vas poniendo y añadiendo cosas y añadiendo cosas, resulta que necesitas siempre algo externo a lo que estás viendo para poder ver lo que estás viendo. Entonces, cuando se llega a ver el universo entero, que es el problema cosmológico actual, ya no hay nada externo al universo para poder observar ese universo. Sino que el observador forma parte de su universo y, de repente, todas esas estructuras newtonianas se desmoronan. Y digamos que, en cierto modo, estamos llegando al decolonamiento de la filosofía de Hobbes, porque estamos llegando a la humanidad como un todo. En ese momento el planeta está ahí tan interconectado, tan totalmente entrelazado entre sí, las dependencias son tan fuertes y tan intensas, que lo que ocurre en cualquier sitio llega a afectar a lo que ocurre en otro sitio. Cosas que en la época de Hobbes no ocurrían. Un problema que hubiese en China no le afectaba para nada a Inglaterra. Mientras que ahora, si China deja de comprar carbón o petróleo o lo que sea, porque la economía china desciende, resulta que todas las demás economías empezaran a temblar. En la época de Newton, como has dicho, se consideraban sistemas aislados y que no tenían influencia. Es lo que también nos dice nuestro sentido común, cómo va a influir lo que ocurre. Pero ahora parece ser, según la física cuántica, parece ser que están entrelazadas las partículas y que ocurre a muchos kilómetros de distancia e influye en nosotros. Y en la economía, como dices tú, también ocurre con la globalización. La globalización realmente empieza con eso, empieza cuando se conquista, cuando se coloniza... Bueno, pues yo se emplazo para dentro de 15 días, que haremos la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.